Ian llegó con fuerza en la zona costera de Carolina del Sur. Varias playas del condado de Georgetown fueron golpeadas con el rigor de los vientos que superaron las 75 millas por hora. Esta es la segunda incursión de Ian en suelo estadounidense. Mary Beach fue azotada por el poder del huracán y las marejadas clínicas. Las imágenes fueron caóticas. Olas similares a un tsunami se adentraban en las costas de la zona. Centenares de viviendas fueron inundadas y los automóviles eran empujados por la fuerza del agua. La imponencia del huracán se reflejó en uno de los muelles de esta playa que arrancó de sus bisagras y lo arrojó al océano. Otro muelle fue destruido en la costa este de Carolina del Sur, en Paulus Island. La policía local presentó fotos que testificaron la caída de la infraestructura. En la ciudad de Charleston se registraron más de 40 puntos con inundaciones y árboles caídos. Finalmente, las primeras versiones indican que un poco más de 180 mil personas sufrieron los apagones generados por la llegada del huracán Ian aquí a la costa este de los Estados Unidos en Carolina del Sur. De igual forma, muchas viviendas fueron evacuadas en Mary Beach. Esta es la información que tenemos por el momento desde Carolina del Sur, en Charleston. Yo soy Carlos Cárdenas, Noticias Estrella TV.